¡Suscríbete al canal! 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 vale bueno pues tenemos esto este que es el winner yo busco o el bardo o el mono a ver qué sale joder qué mal lo he cortado y ha salido el que no quería el natural el último que no quería tío dios qué rabia qué mala suerte de este ha salido ojo vegeta y sobre de vicios y bueno señores hasta aquí el vídeo de hoy si no estás suscrito al canal pues suscríbete porque estarás atento a todo el contenido que voy subiendo cada día y bueno dicho esto nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima y y Gracias por ver el video.